Bienvenidos a mi canal de YouTube. Desde antiguas leyendas hasta acontecimientos más recientes, han habido casos de misteriosas muertes intrigantes y desconcertantes que han dejado perplejos a historiadores y detectives. Pero no se trata solo de muertes comunes y corrientes, sino de aquellos sucesos envueltos en una nube de misterio que desafían toda lógica y explicación. Desde la extraña desaparición de personajes históricos hasta los eventos más bizarros e inexplicables, nos adentraremos en un viaje lleno de enigmas y revelaciones. Prepárense para descubrir los secretos detrás de algunas de las muertes más enigmáticas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Así que si están listos para adentrarse en el misterio y explorar lo desconocido, los invito a unirse a mí en este fascinante viaje. Sin más preámbulos, estas son las 5 muertes más misteriosas. 1. La muerte de Isadora Duncan Isadora Duncan y su muerte, una de las bailarinas más famosas del siglo XX, fue un caso trágico y misterioso que ocurrió en 1927. Isadora era conocida por su estilo de danza libre y su innovación en el mundo de la danza moderna. Sin embargo, su vida llegó a un abrupto final en un accidente automovilístico que se convirtió en una de las muertes más icónicas y trágicas del mundo del arte. El fatídico incidente ocurrió cuando Isadora estaba viajando en un automóvil descapotable por las calles de Niza, Francia. Según los informes, ya había puesto un largo echarpe, un accesorio característico de su estilo personal y su vestuario de baile. Mientras el automóvil estaba en movimiento, el echarpe se enredó en una de las ruedas del vehículo, lo que provocó que se estrangulara de manera instantánea. La muerte de Isadora Duncan conmocionó al mundo entero y dejó perplejos a sus seguidores y colegas. Aunque el accidente fue considerado un trágico incidente, muchos han especulado sobre las circunstancias exactas que llevaron al echarpe a enredarse en la rueda del automóvil. Algunos sugieren que pudo haber sido un descuido por parte de Isadora, mientras que otros plantean la posibilidad de que hubiera sido un defecto mecánico en el automóvil o incluso un acto de sabotaje. 2. La muerte de Grigori Rasputin es uno de los episodios más enigmáticos y controvertidos de la historia de Rusia. Rasputin, un místico y consejero influyente en la corte del zar Nicolás II, se convirtió en una figura poderosa y polémica en la Rusia imperial. Su influencia sobre la familia real y sus métodos poco convencionales lo convirtieron en un objetivo de desconfianza y conspiración entre los círculos aristocráticos y políticos. El 30 de diciembre de 1916, Rasputin fue invitado a la casa del príncipe Félix Yusupo en San Petersburgo, donde fue recibido con la intención de asesinarlo. Según el relato oficial, Rasputin fue envenenado con cianuro en un pastel de chocolate, pero aparentemente esto no lo afectó de manera significativa. Posteriormente, fue disparado varias veces, pero aún así logró sobrevivir. Finalmente, fue arrojado al río Neva, donde se dice que murió ahogado. La muerte de Rasputin ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Algunos creen que fue realmente un milagro que sobreviviera tanto tiempo después de haber sido envenenado y disparado, lo que ha llevado a la idea de que era casi imposible matarlo. Otros sugieren que pudo haber sido envenenado con una dosis insuficiente de cianuro, o que los disparos no fueron lo suficientemente letales. Además, existen teorías de conspiración que implican la participación de varios individuos poderosos en la muerte de Rasputin, incluidos miembros de la aristocracia rusa y figuras políticas. Se ha sugerido que su influencia sobre la familia real y su posición en la corte representaban una amenaza para ciertos intereses, lo que llevó a su eventual asesinato. 3. La muerte de Félix Fauré, presidente de Francia en el siglo XIX, es un evento histórico que ha quedado envuelto en un velo de misterio y morbo debido a las circunstancias en las que ocurrió. El 16 de febrero de 1899, Fauré falleció repentinamente mientras se encontraba en un encuentro íntimo con su amante, Marguerite Steyn, ahí, en el Palacio del Elicio en París. Según los informes, Félix Fauré sufrió un ataque al corazón en pleno acto sexual, lo que llevó a su repentina muerte. Esta tragedia ocurría en el contexto de un encuentro amoroso entre el presidente y su amante, ha alimentado numerosas especulaciones y chismes a lo largo de los años. La naturaleza inusual de la muerte de Fauré, un hecho que se convirtió rápidamente en un escándalo político y social en la Francia de la época, ha generado una serie de teorías y leyendas sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Algunos han sugerido que Fauré pudo haber sido víctima de un envenenamiento o algún otro tipo de conspiración, mientras que otros simplemente atribuyen su fallecimiento a causas naturales dadas las condiciones del momento. Independientemente de las especulaciones y teorías que rodean su muerte, la figura de Félix Fauré y los detalles de su final trágico han quedado grabados en la memoria colectiva como un episodio singular en la historia de Francia, una mezcla de romance, tragedia y misterio que ha perdurado a lo largo del tiempo. 4. La muerte de Jimmy Esselden, empresario británico e inventor del Segway. Esselden, quien adquirió fama por su innovador invento, murió trágicamente el 26 de septiembre de 2010 mientras paseaba en su propio Segway cerca de su casa en Yorkshire, Inglaterra. Según los informes, Esselden se encontraba montando su Segway a lo largo de un camino en los terrenos de su finca cuando, aparentemente, perdió el control del vehículo y cayó por un acantilado de más de 30 metros de altura. A pesar de los intentos de rescatar, Esselden fue declarado muerto en el lugar del accidente. La noticia de la muerte de Jimmy Esselden sorprendió a la comunidad empresarial y tecnológica, así como al público en general, ya que el Segway era su creación más reconocida y había contribuido significativamente a su éxito como empresario. La ironía de que el inventor de un dispositivo de movilidad personal innovador muriera precisamente mientras utilizaba su propio invento agregó un elemento de tragedia y desconcierto a su fallecimiento. Aunque se especuló sobre las circunstancias exactas que rodearon el accidente, la mayoría de las investigaciones concluyeron que la caída de Esselden fue un trágico accidente y que no hubo indicios de juego sucio o motivos sospechosos detrás de su muerte. 5. La muerte de Gary Williams, un agente del Mi6 británico, fue descubierto muerto en circunstancias extremadamente misteriosas en agosto de 2010. Williams, un talentoso matemático y criptógrafo que trabajaba en operaciones encubiertas para el servicio de inteligencia británico. Fue encontrado muerto en su apartamento en Píndico, en Londres. Lo que hizo que su muerte fuera aún más desconcertante fue el hecho de que su cuerpo fue descubierto dentro de una bolsa de deporte que estaba cerrada desde el exterior y colocada en el baño de su apartamento. La bolsa había sido cerrada con un candado que solo podía ser cerrado desde el exterior, lo que llevó a la teoría inicial de que Williams había sido víctima de un asesinato premeditado o un encubrimiento. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Gary Williams han desconcertado a los investigadores y alimentado una serie de teorías y especulaciones. Se barajaron diversas hipótesis, incluida la posibilidad de que Williams hubiera sido asesinado por enemigos extranjeros o incluso por miembros de su propio servicio de inteligencia. Otros sugirieron que su muerte podría haber sido el resultado de un juego sexual que salió mal o un acto de autoasfixia erótica que salió mal. Su muerte sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y debatidos en la historia reciente del Reino Unido, y el misterio que rodea su fallecimiento continúa intrigando a investigadores y al público por igual. Más allá del morbo y la intriga, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la existencia humana y la inevitabilidad del amor. Así que mientras nos despedimos de este recorrido por las muertes más inusuales, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los misterios y curiosidades que el mundo tiene para ofrecer. No te pierdas ningún episodio y únete a nuestra comunidad de exploradores del misterio. Juntos, seguiremos descubriendo los secretos más fascinantes que el pasado y el presente tienen para ofrecer. Hasta la próxima, y que la curiosidad nunca muera.